Cuidate quieta, pero si yo no me moví. ¡Dé Martín! Por favor, hay seguro que se dio cuenta que hay alguien por la música. Aténdelo vos, decirle que no estoy y que vuelvo a retarde, ¿sí? Bueno, bueno. Por favor, no estoy, no estoy. ¿Qué vienes? ¡Socito! Hola. ¡Qué divina me abriste la puerta! ¿Todo bien? ¡Qué linda estás! Abrís la puerta vos solita. ¡Qué bueno! Aparece acá. Vela no está. ¿Estás solita? Sí. Me estaba cortando las uñas. No, pero tenés cuidado con esto. Es muy peligroso. Mira, vamos a hacer una cosa. Lo ponemos acá y cuando venga Belén, le decís que yo lo puse ahí, así te sigue cortando. Bueno, sí. ¿Y dónde fue Belén? Fue a lo de la vecina. Ah, bueno, no te da miedo quedarte solita, ¿no? No, bueno. Bueno, entonces decíle a Belén que cuando vuelva que me llame por teléfono a mí. ¿De acuerdo? Sí. Yo estoy esperando el llamado, ¿sí? Bueno. Chao. Yo. Enseguida viene ella, ¿no? Sí. Bueno, bueno, quedate sentadita. Esperala. Chao. Chao. Hasta luego. ¿Por qué no lo quisiste atender? Cosas de grandes. Ah, claro. Para salvarte soy grande, pero para que me cuentes soy chiquita. Ay, na, 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 na. Mira, Martín. ¿En serio? ¿Y? ¿Qué pasó? No lo atendí. Y yo sí. ¿Y sabés qué le dije? De que Belén no estaba. Y le mentí muy bien. Belén. Bueno. Ahora, hay algo que no entiendo. ¿Por qué das tantas vueltas? Vos que sos tan decidida para todo, con esto estás hecha una zombie. Enfrentalo, Martín, y pregúntale si es verdad que sale con Dolores.